El nombre es Guilamo Alba y en este tutorial les voy a mostrar cómo se emplea el software Zoom para lo que es la grabación de una clase y esta clase luego puede ser compartida. En esta grabación vamos a poder incluir la presentación, nuestra voz y si queremos nuestro video y cualquier comentario que vayamos haciendo sobre la presentación va a quedar grabado y luego podremos compartir este video a través de una plataforma como YouTube. El primer paso entonces, ¿por qué seleccionamos esta plataforma? Porque es bastante versátil y nos permite no solo grabar una clase en este momento que es la herramienta que vamos a explicar, sino en un futuro también por ejemplo hacer una conferencia, una reunión entre más personas que están en diferentes lugares. Una conferencia uno a uno, de grupo o hasta 100 o 500 personas en su versión licenciada. En la versión gratuita que vamos a emplear hoy, que vamos a explicar, pueden participar en uno a uno tiempo ilimitado y hasta 100 personas módulos de 40 minutos compartiendo video, audio y la pantalla. Por eso recomendamos este software y luego de probar varios softwares es un poco más versátil que Skype y sobre todo lo que es compartir pantalla y manejar a los usuarios. El primer punto que vamos a hacer es la descarga del software. Este video tutorial va a estar cargado en la página del canal de YouTube del departamento que es ProdVegetalUNRC. Vamos a abrir una nueva solapa y vamos a escribir el nombre del software, ZOOM. Y es para ejecutar la descarga. Vamos a aquí donde dice descarga en inglés y vamos a, se nos abre este panel de descarga donde vamos a descargar a este cliente para reuniones. Vamos a hacer clic y va a descargar el cliente y vamos a instalarlo como se instala cualquier software. Una vez que se instaló este software, yo voy a cerrar mi video para mostrar cómo se ve. Básicamente, hacemos clic a iniciar ZOOM y aparece este panel donde si uno ya tiene la cuenta va a hacer el logueo, el sign in o uno puede crear una cuenta gratuita aquí. En este caso yo tengo la cuenta de la universidad con lo cual es una cuenta Google con lo cual vamos a hacer clic allí y automáticamente me va a pedir que ingrese mis datos para abrir el software. Una vez que se abre el software, es un software muy sencillo, tiene cuatro botones. El primero es iniciar una nueva sesión, el segundo es unirse a una reunión, el tercero es agendar una reunión y el cuarto es compartir una pantalla en una reunión que ya está en curso. El que más nos interesa y vamos a ver hoy es iniciar una nueva reunión. Uno podría también agendar una consulta online y generar una fecha y un horario en el cual vamos a estar disponible con un link. Vamos a iniciar la reunión, automáticamente está configurado para que inicie el video. Vamos a maximizarlo. Lo importante aquí es primeramente configurar el audio. Vemos que aquí se está moviendo el micrófono, quiere decir que nuestro audio está siendo grabado, pero podríamos apagar el audio también haciéndole clic. Y el video en este caso está activo, pero podríamos iniciar la clase sin el video y luego activarlo. Entonces tenemos la configuración del audio, muy importante. El video, lo segundo. Lo tercero es qué pantallas vamos a compartir. Lo que vamos a hacer ahora es preparar nuestro entorno para poder grabar la clase. Para eso entonces vamos a PowerPoint. Supónganse que tenemos que dar esta clase que es de crecimiento y desarrollo en surgo. Lanzamos la presentación, la iniciamos como si fuéramos a dar la clase. ¿Verdad? Y volvemos a nuestra aplicación de Zoom. Volvemos a la aplicación y lo que nos resta ahora es que en esta pantalla se vea la presentación que queremos compartir. Y para eso hacemos clic en el botón de compartir pantalla. Cuando hacemos clic allí nos muestra todas las pantallas activas que hay en nuestra computadora en este momento. Si se fijan aquí hay dos de PowerPoint, hay varias de PowerPoint, pero hay una que tiene la clase y una que es directamente la presentación que nosotros queremos. Le hacemos clic y vamos a darle clic aquí a compartir. Entonces tenemos ya nuestro entorno listo. Tenemos nuestra presentación aquí en el centro. Nuestro video aquí, donde uno puede mover las manos y explicar, uno lo puede ver. Este video si uno le hace clic aquí en la diagonal se podría agrandar un poco o achicar. Siempre tenemos que tener en cuenta que esta parte de la presentación, no poner cosas muy importantes porque pueden ser cubiertas por la presentación. En este caso es un diseño de presentación cuadrada, no es 16, 9, sino que es cuadrada. Entonces nos deja estas líneas negras a los costados. Si fuera una presentación white, esas líneas no estarían. Simplemente comenzamos a dar nuestra clase. Entonces lo primero que tenemos que hacer es no olvidarnos de grabar el inicio de la clase. Hasta ahora todo esto es el tutorial, pero si uno estaría listo el entorno para grabar la clase, vamos a las opciones aquí arriba y hacemos clic en la tercera que es grabar. Una vez que hacemos clic, automáticamente todo lo que pasa en la pantalla, el audio y el video, está siendo grabado en segundo plano. Entonces nosotros damos nuestra clase, los objetivos. Perfecto, mostramos nuestra clase. Generalmente la licencia paga, la licencia gratuita, nos permite extendernos por más de 40 minutos, pero a veces eso no ocurre. Por eso se aconseja entre 30 a 35 minutos y no más de eso. El tiempo comienza a correr desde que iniciamos el software. Supongamos que terminamos de dar nuestra clase, entonces paramos la pantalla compartida, damos los últimos avisos de la clase y hacemos clic en parar la grabación. Luego de eso lo que vamos a hacer es terminar nuestra reunión para poder cerrar el software y mostrarles dónde se alojan los videos. Ponemos cerrar reunión para todos en caso de que hayamos invitado a alguien y acá nos avisa el software que está convirtiendo el video en un formato que pueda ser leído luego. Se abre automáticamente una ventana donde el último archivo, que se llama zoom-0, va a ser el archivo de nuestra clase. Yo lo voy a abrir, ¿verdad? Ese es el archivo que uno debería subir, por ejemplo, a la página del departamento con el título de la presentación. Si le hacemos doble clic, yo voy a callarme para que puedan ver lo que se grabó. Automáticamente todo lo que pasa en la pantalla, el audio envía, va a ser grabado en segundo plano. Entonces nosotros le damos nuestra clase, lo sentimos aquí, perfecto, nuestra clase. Generalmente la licencia de ahorita nos permite extender un formato de clase. Bien, eso era simplemente un detalle. Y básicamente lo último que les quería mostrar es que si uno inicia una reunión y supongamos que uno quiere dar una consulta online, ¿verdad? O iniciar una reunión, por ejemplo, en el grupo de cártera, lo que debería hacer aquí es en este botón que vemos acá abajo, invitar. Entonces invitamos a que contacto automáticamente el sistema toma de nuestra agenda. Pero lo único que puedo hacer aquí es copiar URL o copiar invitación. Vamos a copiar la URL que es la dirección en la cual se encuentra nuestra charla. Entonces supónganse, vengo aquí a un documento de Word y la pego. Esa es la dirección de nuestra charla. Cualquier persona con la cual compartamos ese link, ese link automáticamente se puede unir a nuestra charla y ver la pantalla de la clase en vivo o hacer una reunión de grupo o compartir diferente información con audio, video o incluso compartir pantalla. Bueno, espero que el video tutorial haya sido útil. Este tutorial va a estar cargado en la página del departamento. Muchas gracias.